Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que Agua de Puebla para Todos intenta cobrar hasta el doble por el servicio de drenaje a hoteleros, sobre todo los que se encuentran en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gavián, quien también señaló que constantemente sufren de desabasto de líquido, toda vez que ellos los requieren las 24 horas, los 365 días del año y sin embargo cuando mucho les cae, alrededor de 20 horas a la semana. No, lo que pasa es que ellos lo que nos hacen es querer cobrar por la descarga de agos residuales de las pipas y nos quieren siempre aumentar las pipas. No, ustedes compran más pipas, si ustedes compran más pipas, están utilizando más pipas de las que ustedes están declarando. Entonces llegamos a problemas con eso. No es que suban los precios, los precios no, los precios no son los establecidos, pero ellos lo que dicen es que nosotros gastamos más pipas de las que nosotros nos gastamos.